Jeffrey Martínez, alias El Menor, resultó herido de bala en confuso incidente ocurrido en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles del hecho fueron ofrecidos por Heridania Martínez, madre de la víctima. Él estaba en la noche durmiendo con sus hijos y su esposa, para allá hubo una balacera la noche anterior, y ya están diciendo que él como que estaba. Si justamente la policía dice que él está vinculado. No, no, él no, él no tiene que ver con nada de eso, porque él estaba acotado con su esposa y sus hijos en su casa. Sí se levantó porque iba para la iglesia con todos ellos, porque él le prometió a ellos que iban a ir para la iglesia y todo, y cogieron para allá. Pero él no está involucrado en eso, no. Que no lo quiera involucrar en lo que él no está, porque él no está en eso. Claro que para defenderse sí, cogió, porque imagínese, una gente que llegue a dispararle a usted y le lo sorprenda, para dónde usted va a coger, para dónde crea que lo van a proteger, sea lo que sea, pero él no está involucrado con eso, no. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!